Hola niños, espero que se encuentren bien junto a sus familias. Hoy, en nuestra guía de aprendizaje número 9, vamos a ver los siguientes objetivos. Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora, como por ejemplo, relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos, releer lo que no fue comprendido y visualizar lo que descubre el texto y recapitular. Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación, por ejemplo, leyendas o mitos. Profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo. Planificar la escritura, estableciendo propósito y destinatario, generando ideas a partir de conversaciones, investigaciones, lluvia de ideas u otras estrategias. Vamos a leer el siguiente texto. El pudú. El más impresionante de los ciervos chilenos es el pudú, debido a que su tamaño, hasta 40 centímetros de altura y un peso aproximado de 10 kilos, lo convierten en el venado más pequeño del mundo. No solo su estatura lo hace tan popular, sino también su belleza, con un color café rojizo, a veces grisáceo, unos pequeños cuernos, en el caso de los machos, y sus delicados y graciosos movimientos. Se les puede encontrar desde la cordillera de Nahuel Buta hasta el sur del río Váquer. La especie habita en la cordillera de los Andes y en la cordillera de la costa, hasta mil metros de altura, prefiriendo lugares boscosos, húmedos y sombríos. Los adultos presentan un pelaje color marrón y los recién nacidos manchas amarillentas en el dorso y a los costados del cuerpo. El tamaño promedio de los adultos es de 93 centímetros de largo y 40 centímetros de altura y un peso aproximado de 8 a 9 kilos. Los machos se diferencian de las hembras por la presencia de astas simples que renuevan cada año. La especie se encuentra en vías de extinción, producto de varias causas, entre ellas el aumento de la población humana, que ha traído como consecuencia la transformación de áreas naturales en terrenos aptos para la agricultura, ganadería, industria y habitación. También la caza indiscriminada hecha por el hombre para usar su carne. Los ejemplares del pudú existentes en el parque educativo Jorge Alessandri son parte del programa de conservación de la especie purú-puda en la octava región. Este programa cuenta con el patrocinio de la Universidad de Concepción Forestal Mininco Sociedad Anónima y la Corporación Nacional Forestal de la octava región. El objeto principal es la reproducción de la especie en cautiverio, en forma masiva y en reinsertar estos animales a parques nacionales para evitar su extinción. ¿Qué comen? Son herbívoros, rumiantes, que se alimentan de una amplia variedad de vegetales, específicamente del ramoneo. Curiosidades. Es tan tímido y medroso que una creencia popular dice que puede morir de un ataque al corazón si recibe un grave susto. Son nadadores lentos, situación que aprovecha la gente para cazarlo. Sus predadores naturales son el puma y zorros culpeos. Sin embargo, el hombre y sus perros son sus cazadores principales, ya que es apreciado como mascota y su carne es consumida por tal razón ha sido objeto de una intensa caza, lo que ha causado que la destrucción y población de estos animales se hayan visto prácticamente reducidas. Actualmente, actualmente su casa está prohibida, pero continúa la destrucción de su alma. Oh, qué triste. Escribe la idea más importante de cada párrafo, ya del párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3 y párrafo 4, párrafo 5 y párrafo 6. Después, van a leer las preguntas y las van a contestar. Si no recuerdas, si no recuerdas, si no recuerdas bien, vuelve a leer el texto. ¿Ya? Vas a identificar cuáles son las ideas principales en cada párrafo y las vas a subrayar. Y las vas a contestar y vas a contestar estas preguntas. Luego, vas a hacer, vas a realizar esta pequeña lectura y basta a hacer inferencias sobre ella. ¿Qué es inferir? Inferir es plantearse lo que puede pasar después de lo que tú acabas de leer para saber qué es lo que puede pasar. Son suposiciones, pero suposiciones que tienen fundamento. ¿De acuerdo? Dice aquí. El primer texto dice, antes de que llegaran sus padres a visitarla, Pepita anotó lo que debía hacer para tener todo listo a la hora indicada. Comprar la comida, haciar el departamento, planchar las sábanas, hacer la cama para los invitados, poner la mesa y envolver los regalos. Sinceramente, creía que no iba a alcanzar a tenerlo todo preparado. ¿Qué puedes inferir de lo que acabas de leer? Que Pepita estaba feliz con la llegada de sus padres. Los padres de Pepita eran muy comprensivos. Pepita se sentía desbordada. Pepita estaba relajada. ¿Ya? ¿Qué puedes sacar como conclusión de lo que leí? Como idea. ¿Y por qué? ¿Ya? Después vamos a contestar lo mismo en la pregunta número 2, pero sobre el texto número 1. Después aparece otro texto. Dice, a Matías siempre le gusta ganar cuando juega fútbol. En cambio, a su amigo Pato le interesa más pasarlo bien. Ese día, jugaron en equipos opuestos. Al terminar el partido, los dos estaban muy contentos. Especialmente Matías. ¿Qué podemos inferir de esto? ¿Ganó el equipo de Matías? Ganó el equipo de Pato. Ambos equipos empataron. Perdió el equipo de Matías. ¿Por qué tú piensas eso? Y lo vas a escribir en la línea. Distingue la idea principal de los detalles. Para llegar a su colegio, los estudiantes usan diferentes medios de transporte. Muchos alumnos llegan en auto. Unos pocos van en bicicleta. Otros tantos en micro. Los que viven cerca van caminando. Generalmente, estos últimos son los que llegan más tardes a clase. ¿Qué puedes sacar como idea de eso? Y ahí vas escribiendo los pequeños detalles. ¿Ya? Recuerda que si tienes dudas, los podemos hablar mientras estamos en las clases online. O llamarme por teléfono o mandarme un mensajito de lo que ustedes no comprenden. Así que niños, hagan sus tareas. Sigan cuidándose. Nos vemos en el próximo video. ¡Que estén bien!